Ha llegado el momento, sorpresa de la entrada de dos nuevos uniformes al juego que ya están siendo bastante polémicos, bastante hablados, ya me han dicho cosas muy 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 desgustantes de los uniformes vamos a ver que tal están y si realmente vale la pena la compra, la inversión estoy hablando del nuevo traje de Loki y del nuevo traje del Dios Hot Cake así que si quieres saber que tal están estos uniformes te invito a que veas todo el vídeo y dicho eso, comencemos Bueno, como les comentaba, metieron dos nuevos uniformes obviamente nomás voy a comprar el de Loki ay, no puede ser que hayan hecho esto miren, la verdad, una de las cosas que amo de este juego son los diseños de los uniformes pero que vengan y me pongan esto en el juego ¿Por qué? se ha modificado la habilidad cero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ya empezamos mal, la verdad, ya no me dieron ganas ni siquiera de comprarlo vamos a ver la vista de las habilidades primero vamos a comenzar con el del ojo de halcón este uniforme no lo voy a comprar, el que voy a comprar es el de Loki pero espero que nunca más vuelvan a sacar personajes así son las mismas habilidades pedorras del ojo de halcón las mismas habilidades ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué? menuda decepción de uniformes son las mismas habilidades ¿Qué pedo con esto? ¿Esto es un Loki sin uniforme? ¿Qué es esto? vean es lo mismo tal cual es lo mismo es lo mismo ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hicieron esto? vean hace exactamente lo mismo la misma velocidad ¿Qué serán de colección? pero, pero, ¿qué es esto? wow, qué decepción qué decepción wow, no sé ni qué decir no sé si comprarlo pues bueno, lo voy a comprar por los loles nomás pero qué feo qué feo que hicieran qué feo que hicieran eso y es que vean yo estaba guardando biometrías para subirlo a Mítico y no no pienso subirlo no pienso subirlo pues simplemente lo voy a probar con y sin uniforme para ver las diferencias pero es que esto es muy feo es muy feo chequense vamos a hacer la prueba solamente en la misión de Raina solamente en la misión de Raina es que no me lo creo que hayan hecho esta cosa de esta manera es que son los mismos es el mismo personaje nomás que en versión de papel ah bueno y no congela ¿sabes? entonces tiene los mismos efectos que el traje de Dama Loki porque el de Dama Loki congela este no congela pero ¿por qué? ¿por qué metieron esto? espero no ser el único decepcionado digo no sé si estos trajes los luego los vayan a a poner en plan como de colección de que si los tienes en tu cuenta y luego la quieres vender tu cuenta valga más no sé pero que feo y es que aparte te los venden ya mínimo si te los regalaran pues sería bueno son unos trajes gratis pues acepto tu basura pues que aparte te los venden y ya tenía una cuenta con un ojo de halcón como top 400 top algo así y ni para qué hacerle review porque obviamente no lo vale obviamente 500 veces mejor el traje de Ragnarok yo esperaba algo bueno espero que me logre callar pero es que es lo mismo las mismas animaciones de este Loki nada de iframe nomás congela son las mismas animaciones de Dama Loki eso es bastante patético no sé en realidad por qué quisieron meter este uniforme no sé qué les picó pero espero que sean los únicos uniformes que metan de esta manera porque la verdad es bastante horrible es más lo voy a dejar hasta con el saltador porque bueno Coulson no hace nada pero qué opinan déjenme en los comentarios qué opinan de este uniforme wow estoy realmente decepcionado bueno aunque sean los clones también cambiaron ya era iba a ser triste que ni siquiera se hubieran cambiado pero wow qué decepción yo realmente esperaba mucho de este de este uniforme pero se pasaron se pasaron se pasaron de la raya los de Marvel y este video quedó largo pero porque son lentos y nomás lo voy a probar aquí no voy a hacer ninguna otra prueba en ningún otro lado porque sé que no lo va a valer qué feo pero feo feo feísimo ya me decían en el directo yo estaba en directo tranquilamente jugando y me dicen ya salieron los nuevos uniformes son una mierda y yo dije pero cómo van a ser una mierda los nuevos uniformes ay no qué decepcionante qué qué decepcionante se imaginan que se haya tardado más con todo y saltador creo que se tardó lo mismo o posiblemente se tardó más pero qué qué horrible qué horrible que hicieran por qué hicieron eso por qué por qué de verdad por qué hicieron eso qué triste que hicieran este o sea el diseño está horrible mínimo le hubieran puesto habilidades novedosas qué mal qué mal qué mal pues bueno yo dejo este video aquí y quiero dejar una reflexión en esto así como ven ese Loki así era el juego anteriormente realmente comprar esos trajes espero que por favor no los compren menos si son nuevos no los vayan a comprar por favor porque no les va a servir absolutamente de nada espero que este video se suba rápido porque esto es una alerta Amber creo que exageré pero si tengan por favor no compren estos uniformes no lo vayan de verdad de verdad si les puedo ahorrar 800 cristales que sean los 800 cristales más ahorrados de toda su vida ojalá tuviera un sistema de devoluciones este juego y les devolvería su traje porque la verdad es que qué horrible qué horripilante pero digo si a ti te gusta esto pues bueno pero no te va a servir absolutamente para nada en el juego ya te lo digo yo no te va a servir absolutamente para nada es que hay que comparar mira nada más los diseños me van a decir es que es el clásico de los comerazuda aunque se le hubieran puesto habilidades diferentes pues bueno ahora sí yo me voy dejen su like y dejen la palabra secreta que sea hashtag menos basura en el juego así déjenlo hashtag menos basura en el juego por favor spameen en los comentarios hashtag menos basura en el juego de hecho eso lo voy a tener en el título ya me voy adiós qué decepcionante es esto fin de la transmisión no